que acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno. Hombre, lo que verdaderamente me sorprende es que no calle usted, señor Sánchez. Me llama poderosamente la atención que el rodillo de la hemeroteca, me refiero a ese, que saca a pasear día sí día también sus vergüenzas, ergo esa cantidad de mentiras bochornosas que usted lleva pronunciando desde que, iba a decir accedió al poder, no, desde que estaba en los prolegómenos que les permitirían llegar al poder. Pues me llama poderosamente la atención que ese rodillo de la hemeroteca a usted aún no le haya hecho callar. Mire, quienes sí guardan silencio son los miembros de su gobierno. Especialmente cuando se les pregunta por esos perversos planes que usted está maquinando sobre la independencia. Ahí callan, punto en boca, oye. Me imagino que perfectamente eleccionados por usted, ¿verdad? A quien no ha podido eleccionar es a los miembros históricos del Partido Socialista de su partido. Menuda la que le han montado, ¿eh? Sí, sí, esta semana, en el Ateneo. Me refiero, le han montado una traca de Padrimo y Señor Mío. Aunque en realidad he dicho los miembros históricos de su partido, pero no, no. En realidad hablo de los históricos del PSOE. Porque ese partido del cual usted es secretario general, como todo el mundo sabe hace ya rato, rato largo, ¿eh? Que ha dejado de ser el PSOE. Bueno, en realidad, en realidad ha dejado de ser hasta un partido. Total. Se ha convertido en una secta donde usted es el perfecto gurú. Usted no calla. Pero, sin embargo, lo que son las cosas. Ha silenciado el español en el Congreso de los Diputados. Supongo que para jalear, ¿verdad?, a sus socios, que tanto y tanto les molesta hablar la lengua de Cervantes. Una lengua, que se lo adelanto por si acaso usted no lo sabe, es el segundo idioma más hablado en la nación más poderosa de todo el mundo, Estados Unidos. Qué curioso. ¿No le parece? Hombre, no sé. No sé si en ese viaje que usted ha realizado recientemente a Nueva York, sí, a ese que se ha ido usted a pronunciar un discurso en la ONU de unos minutillos y se ha llevado 107 personas. Menudo séquito, ¿eh? Si es que no hay duda, es el Señor Todopoderoso. La verdad es que quería despedirme en esta misiva absolutamente simbólica, haciendo referencia nuevamente a la hemeroteca. Pero en este caso no es usted el protagonista, señor Sánchez. En esta ocasión me voy a hacer venir bien las celebérrimas palabras del emérito hace ya algunos años. ¿Por qué no se calla? Bueno, yo no sé si el presidente se va a callar, naturalmente, ustedes. Y nosotros sabemos que no, pero los que desde luego no nos vamos a callar, somos los que desde el Mundo al Rojo les vamos a mantener informados como siempre sobre todo lo que sucede y acontece en esta España que lamentablemente está a punto de entrar en la unidad de cuidados intensivos y además con pronóstico grave. Y para hacer reservado, diría yo. Pero bueno, aquí estamos para intentar paliar esa gravedad que por cierto ya saben que tiene muchísimo que ver esa posibilidad de aminorar la enfermedad de España si todos los ciudadanos salimos a la calle, si nos unimos con fuerza. De esto también vamos a hablar hoy y lo vamos a hacer de estos y de otros muchísimos asuntos con nuestros soberbios colaboradores. Con Daniel Lacalle. Juan de Dios. Luis Cueto. Vicente Belvis. César Blanco. Y también estará Erick Encinas. Pues ya estamos más que preparados así que lo que procede en estos momentos es pasar a presentar a nuestros invitados antes de acercarnos a una noticia económica interesante. Además, habla de de las pensiones que tienen que tiene muchísimo que ver con el maquillaje ¿verdad? Del paro. Leíamos diferentes noticias relacionadas con la vicepresidenta y esa reforma laboral que era la crónica de una muerte anunciada. Hoy está con nosotros Juan de Dios. Muy buenas muy buenas noches. ¿Qué tal? Estaba aquí con el mecanillo que se me caía. También está con nosotros César Blanco. ¿Cómo estás César? Luis Cueto. Igualmente encantado. Buenas noches. Bienvenido a los tres. Quería haceros una pregunta para comenzar y también y también a nuestros oyentes a nuestros telespectadores. Perdón. Si tuvierais que gestionar la nada despreciable cantidad de 176.000 millones de euros no para vosotros eh cuidado ni para ustedes que están al otro lado de la tele es para España ¿en qué invertiríais? Así a bote pronto eh 176.000 millones de euros Pensadlo así a bote pronto ¿qué se os ocurre? Generar empleo ¿me crees para generar empleo? Generar empleo y con ciento que yo con la macroeconomía me pierdo ¿con 176.000 millones se puede hacer algo por el paro? Hombre se puede hacer mucho ten en cuenta que aproximadamente unos lo que España necesita de funcionamiento anual son unos 300.000 millones de euros lo que tiene que emitir o sea que nos daría con lo cual estabas hablando de más de la mitad de ese importe con lo cual se puede hacer mucho entre otras cosas reducir el déficit público que es algo que nos lastra Bueno está muy bien Luis ¿qué se te ocurre? Te doy 176.000 millones y más de más invertir es ser capaz de generar más dinero dentro de un tiempo con lo que inviertas la innovación es clave Bueno pues no sé si nuestros telespectadores al otro lado de la televisión han hecho sus cuentas y han pensado si esos 176.000 millones de euros ellos consideran que podrían que podrían hacer con esa partida pues sepan que esa cantidad es lo que nos costaría a los españoles que Sánchez siga en la Moncloa Bueno yo he visto esos cálculos y la verdad es que está bien ponerse la venda antes que la he herido yo creo que está bien hacer anuncios preventivos pero eso será siempre y cuando se acepten todo tipo de cuestiones disparatadas como que aceptemos esa deuda que dice Cataluña que se tiene con el territorio o Valencia que se tiene con el territorio o haya que poner 20.000 euros a cada ciudadano como dice su madre yo he visto el desglose de donde salen los 176.000 millones y yo creo que eso es una hipótesis que no se va a dar lógicamente porque nadie va a aceptar ese tipo de facturas pero bien está anunciarlo por si acaso Bueno 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 de verdad que nadie va a aceptar ese tipo de facturas tenemos tenemos a la calle al otro lado a Daniel en la calle en Skype podemos hablar con él hola Daniel ¿cómo estás? Muy buenas tardes gracias por invitarme Un placer como siempre tenemos reservada para ti una interesante noticia pero estaba yo jugando con los colaboradores del programa y también con nuestros telespectadores sobre una cantidad que son 176.000 millones de euros preguntaba pues ¿qué haríamos cada uno de ellos? ¿verdad? con ese dinero para intentar paliar de alguna manera los problemas de España seguro que tú como economista sería el que acertarías más pero como ya he descubierto que de lo que se trata es el dinero que nos costaría que Sánchez siguiera en la Moncloa pues te paso la patata caliente porque Luis Cueto decía que bueno que esto está bien pero que no está muy seguro que esto sería si se aceptaran pues todas las reivindicaciones económicas que los socios y esta gran familia que puede hacer que permanezca en la Moncloa el presidente pues si se salen con la suya claramente yo creo que es probable que se lleguen a cuerdos que alcancen no sé si la cantidad que tú comentas pero desde luego una cantidad muy similar incuestionablemente los independentistas saben que Sánchez depende completamente de ellos y que es una oportunidad única ¿verdad? y esa oportunidad única la van a aprovechar y al contrario que otros socios de coalición de Sánchez los independentistas saben que tienen que cobrar esos requisitos por adelantado por lo tanto en realidad esta cifra no es una cifra que se pueda utilizar desde el punto de vista como de inversión o que se haría con ese dinero etcétera etcétera esta cifra literalmente no es darle más dinero a nadie sino pasar la cantidad que debe Cataluña la Generalitat de Cataluña al fondo de liquidez autonómica al resto de los españoles por lo tanto siento darle la mala noticia a los que han estado buscando dónde invertirlo porque no hay nada que invertir es simplemente apuntar la deuda de todos los demás nos lo temíamos pero bueno era un juego a fin de cuentas es viernes y soñar pues qué quieres que te diga cuesta poco vamos a soñar en una España mejor para eso sería imprescindible que se paguen las pensiones otra cosa distinta es la situación en la que nos encontramos Daniel Lacalle hoy participa en el mundo al rojo especialmente para hablarnos de esta noticia nos alerta para que puedan pagar las pensiones hay que crear más empleo de verdad no maquillarlo y yo quiero recordar a nuestros telespectadores una noticia que comentábamos a lo largo de esta semana aquí en este programa y eran los datos de los fijos discontinuos o los datos del paro que Yolanda Díaz de una manera o de otra termina maquillando yo creo que en principio y en titular la cosa va por ahí ¿no? Daniel Bueno si queremos el sistema de pensiones como todo sistema de reparto es una cara de otra parte que es mayor empleo y mayor inversión no existe ningún sistema de reparto que solucione sus problemas estructurales vía impuestos en Francia se han subido los impuestos para entre comillas pagar las pensiones siete veces y se han recortado las pensiones cinco entonces la idea de que se va a solucionar todo el problema del sistema de pensiones aumentando las cotizaciones sociales bueno pues ya hemos visto que no funciona lo estamos viendo porque entre otras cosas el déficit de la seguridad social no para de subir y además el déficit excluyendo las transferencias que recibe del estado que también es deficitario y por lo tanto no debería estar transfiriendo nada pues es mucho mayor ¿no? entonces la seguridad social desde todos los puntos de vista tanto ingresos recurrentes comparado con gastos recurrentes desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema es completamente insostenible además en estos próximos años toda la generación del baby boom va a empezar a cobrar o a intentar cobrar ¿no? mes a mes esa jubilación yo no sé si yo no sé de alguna manera qué impacto puede tener una generación amplia desde luego por eso se llamó la generación del baby boom en las arcas del estado en su partida para pagar las negociaciones que a fin de cuentas es fundamentalmente lo que más interesa a nuestros telespectadores bueno cualquiera de nuestros telespectadores que sea relativamente joven como todos los que estáis allí en el plató o que estamos cotizando ahora mismo pues tiene que saber que va a pagar muchos más impuestos y va a recibir muchísima menos pensión no hay no existe y además no existe ninguna parte de nuestro entorno que tenga un sistema de reparto en el que no haya ocurrido el problema aquí es que las cotizaciones sociales mal llamadas cotizaciones sociales los impuestos de trabajo en España ya son muy superiores a la medida de la Unión Europea entonces el problema es mucho mayor es mucho mayor que sí que el que nos vayan a recortar la función que va a ocurrir o que nos vayan a subir los impuestos que va a ocurrir o que se vaya a reducir lo que se llama la tasa de reemplazo que es la cantidad que se recibe de pensión una vez comparada creo que estamos teniendo problemas con esta conexión que también va a ocurrir bueno Daniel teníamos un problema de conexión pero bueno escuchando escuchándote alegría 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 que nos has dejado o sea pagar mes y cobrar menos para que lo vayamos integrando ¿no? Exactamente eso es lo que va a ocurrir y que no esperemos otra cosa y que todos los excesos que se están dando ahora en el sistema de pensiones los terminaremos pagando nosotros ¿no? Los vamos a pagar y los jubilados que se creen que les han subido la pensión claro también Pues nada Daniel menos mal que es un placer escucharte porque las noticias el contento del cuerpo tampoco nos lo ha dejado que tengas un feliz fin de semana muchas gracias Daniel Un saludo Bueno la verdad es que son alegría por todos los sitios ¿eh? Qué barbaridad Pues sí pero sobre todo es que al final no deja de ser la materialización de las mentiras de este presidente en el que aparentemente dice que son que va a invertir va a hacer una inversión social cuando realmente lo que está creando es un endeudamiento público brutal reduciendo la capacidad productiva de España de forma alarmante con una inseguridad jurídica brutal lo cual espanta las inversiones no a extranjeras sino a los propios nacionales que no sabes muy bien cuáles son las reglas de juego con las que va a cambiar y que al final hace insostenible la economía dentro de esa factura de la que hablaba Luis Cueto anteriormente cuando hablábamos de esos casi 200.000 millones de euros hablaba de diferentes apartados que se irían sumando uno de ellos quizás sea esa reivindicación de Junts cuando dice que España ha robado a Cataluña 150.000 euros 150.000 millones perdón de euros en 18 meses así que el España en Sordoba sigue más vigente que nunca ¿no? Y ya lo te acuerdas ese libro que publicó Borrell con un economista catalán no me acuerdo que desmontaba que las balanzas fiscales estaban trucadas si no era verdad yo he leído que es una pena que Hacienda haya dejado de publicar unos datos que permiten tener mejores datos de los que está dando la Generalitat porque a los economistas les está impidiendo contrarrestar bien esa información pero está clarísimo que los territorios no pagan nada pagan los ciudadanos y los ciudadanos pagan según su nivel económico el que tiene más paga más pero ahora por ejemplo el impuesto a los ricos lo han pagado sobre todo en Madrid ¿por qué? porque tiene más gente con más capacidad económica con mayor renta entonces no pagan los territorios pagan las personas entonces y lo mismo pensionistas catalanes a lo mejor están recibiendo las cotizaciones de Andalucía quiere decir que la caja única es lo que tiene es una estupidez integral y desde luego como nos pongamos en el plan de que el que más paga tiene que recibir más se acabó la progresividad se acabó en este país y la solidaridad de toda la vida los que tienen más pagan más para que otros que tienen menos otra cosa es que se gaste bien o mal que eso ya el juicio de cada uno pero la lógica es que el territorio más rico ponga más lógico Madrid, Cataluña es muy desmotivador pagar tantísimo impuesto ese discurso de subir impuestos para recaudar más es justo a la inversa se ha probado en muchos países a bajar impuestos y se acaba recaudando más se ha florado el dinero sumergido la gente está más motivada se crea más empleo lo que decía Daniel del impuesto al trabajo es un disparate que el 50% más o menos de lo que usa un trabajador sean impuestos el dinero no crece en los árboles eso lo tenemos que empezar a digerirlo y yo el país que veo más similar a nuestro camino es Argentina empezó coqueteando con estas ideas estamos más lejos de Venezuela pues bueno porque estamos en Europa a lo mejor nos hace un poco de cortafuegos pero en 10 añitos con dos leyes duras de Sánchez nos argentinizaríamos o sea yo tendría miedo a un corralito dentro de 5 o 10 años bueno no hace no hace muchas fechas yo creo que dos o tres días era ese argumento el que se estaba esgrimiendo en esta misma mesa alguien alertaba sobre los peligros de tomar el camino de algunos lugares al otro lado del Atlántico que tampoco se hubieran imaginado nunca jamás en la vida que hubieran llegado a ese extremo no sé la verdad es que hay no sé si llamar alarmismo social o realmente todos tendríamos que tener en cuenta que que puede pasar ¿no? que evidentemente lo que las palabras de de César son populares en este momento ¿no? Claro pero en lo que ha dicho César que estoy muy de acuerdo hay una realidad que lo vemos todos los que somos trabajadores por cuenta ajena no digo ya empresarios que lo están sufriendo enormemente pero los trabajadores por cuenta ajena vemos como nuestro nivel nuestro poder adquisitivo se ha reducido primero porque el impuesto ha recortado aún más el dinero que nosotros recibíamos antes en nuestro en nuestro sueldo y encima por la inflación es decir es una realidad que España se está empobreciendo ¿quién está sufriendo más ese empobrecimiento? aquellos a los que el socialismo dice defender que es el que está en peores condiciones económicas el socialismo desgraciadamente siempre y hay que recordar que que se ha quitado como un delito la malversación de fondos públicos entre otras cosas porque los próximos socios o los actuales socios del gobierno de Pedro Sánchez tanto Junts como RC que dieron un golpe de estado en Cataluña y que han dedicado fondos públicos a algo que era ilegal como era montar una estructura paralela de estado y financiar un golpe de estado pero desgraciadamente bueno como son socios del partido socialista de Pedro Sánchez va a quedar impune eso también lo mismo que Jesús Ternera o Tarras que también son socios de este partido socialista pues desgraciadamente desgraciadamente el socialismo siempre tiene dinero suficiente para vivir como ricos la élite del socialismo un Chávez un bueno el poliburo ruso por supuesto Pedro Sánchez que vemos donde va a veranear y vemos que bueno pues no tiene problemas ni con la inflación ni con los impuestos que le retiran del sueldo pero sin embargo el resto de la sociedad cada vez se va empobreciendo más y eso también lo que hace es que estemos de alguna manera más en manos del poder absoluto de Pedro Sánchez esa es la realidad de lo que está pasando y lo nota cualquier persona que esté cobrando un sueldo añadir que ahora mismo por una empresa tener trabajadores es un artículo de lujo es como mucha empresa mediana está quedando su mujer y su primo y él porque tener un trabajador aunque sea solo uno es inconcebible por cubrir vacaciones por un montón de problemas la carga parece que es un delincuente el que da trabajo a alguien y es una pena que una empresa mediana no llega a poder ser un poquito más grande se están quedando entre el cuñado con la furgoneta o las megaconstructoras en mi oficio pero no hay empresa mediana hay empresa pequeñita cada vez más pequeñita o las grandes constructoras a nivel nacional es muy complicado generar empleo te lo pone muy difícil y acabo esto de acabar lo de los fichos de incontinuos con el empleo temporal hay empleos que por su naturaleza son temporales si yo reformo el baño de una señora no le voy a dejar viviendo ahí al fontanero hasta que se le rompa a través del baño hay empleos que su naturaleza como un chinguito de playa es temporal romper una cosa que es natural que es la temporalidad la verdad es que es dramático escuchar como personas que son capaces de emprender de generar empleo bueno y de generar su propio empleo que es lo que es lo que hacen los emprendedores y los empresarios generar su propio empleo y además emplear a otras personas pues que triste es escuchar esta experiencia de César que nos acerque en primera persona porque naturalmente conoce muy bien lo que está diciendo no sé si Luis Cueto quiere hacer algún comentario porque me voy a ir con el con el Prusés y con los jueces que están que trinan se dice que creo que era Bismarck que él decía que España es un país indestructible porque los españoles llevan 200 años intentando cargárselo y no han sido capaces yo llevo yendo a hablar de la crisis de lo horrible de los impuestos de la precariedad del empleo etcétera desde que tengo 18 años creo que ahora después de dos crisis y con el enorme problema que hay con la energía que arrastra todo la inflación en España por lo que yo tengo entendido tú Juan de Dios sabes más que yo creo que la inflación es mucho menor que otros países de Europa que tenemos más contenida que otros países o lo mismo o menor que otros países como Italia como Francia que están en índices mayores con lo cual es un problema que no es solo de Sánchez sino de España y de Europa por el problema enorme el próximo viernes Luis te voy a traer una copia de España cuesta abajo y sin frenos que durante la semana sacamos a pasear te voy a traer los datos porque ahora mismo no los tengo no los tengo en la cabeza y naturalmente porque tú ya sabes no iba a debatirlo contigo pero te lo voy a traer es que una estadística convenientemente torturada acaba confesando lo que uno quiere con lo cual oye de estadísticas todos sabemos hacerlas no no yo no hablo de estadísticas yo hablo de noticias de datos de diferentes diarios y de diferentes datos económicos absolutamente contrastados no que lo de las estadísticas también es lo del pollo o echar gasolina hoy en el supermercado cosas que hacemos todos yo he apostado hoy está más caro en el extranjero que en Portugal ahora mismo si si esto llama poderosamente la atención pero de todas formas yo me comprometo con Luis Cueto y con todos nuestros espectadores hacer un resumen de los diferentes espacios de España cuesta abajo y sin frenos que realizamos en este programa durante la semana y bueno y que a mí me alegra porque yo soy de naturaleza optimista es fin de semana y yo prefiero creerte a ti pero los datos son los datos los jueces están que trinan y por qué pues se revuelven contra Sánchez o por qué pues por cuestionar su labor durante el procés y es que se cometió un delito se revelan naturalmente contra Pedro Sánchez la Asociación Profesional de la Magistratura la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y también el Foro Judicial Independiente todos han afeado al presidente del gobierno en funciones pues que custione la vía judicial que se emprendió contra los líderes del procés catalán y han recordado que los tribunales no pueden mirar a otro lado cuando se comete un delito porque sean políticos y digan simplemente que actúan con fines políticos no sé qué opinión os merece esta circunstancia que antes de pedirla voy a pedir a nuestros compañeros para que nadie lo olvide para que a nadie se le vaya de la cabeza lo que comentaba el presidente del gobierno sobre precisamente el procés y el delito del procés ¿un delito de rebelión? ¿no es que usted como delito de rebelión? yo creo que lógicamente lo es esto es lo que decía creo que en 2018 el presidente del gobierno que ha decidido junto con su ejecutivo naturalmente invadir el terreno del poder judicial y creo que estos son de las cosas más peligrosas ¿no? en una democracia hombre desde luego la justicia es un buen caso de lo que va mal es su cebile de empeorar porque cinco años sin renovar el poder judicial está dejando una pila de vacantes en las salas del supremo en audiencias en tribunales superiores de justicia que es una catástrofe que la justicia no funcione no es simplemente que un poder tenga un pique con otro es que resulta que te tiras un año cuando tienes un desahucio para que echen al tío que no te paga es que resulta que tienes un año para ver quién se queda con los niños en caso de un divorcio es que resulta que tienes millones de problemas porque la justicia no funcione la justicia no funciona no solo porque dan poco dinero que el poder nunca quiere me da igual el PSOE que PP el poder nunca ha querido que la justicia funcione muy bien porque le encanta tener pocos controles y la justicia es la última ratio al que los ciudadanos cuando no saben qué hacer van a la justicia pero los millones de asuntos pendientes atascados entre millones de cosas de huelgas y tal es un horror yo creo que en este caso porque es muy político pero para muchísima gente le preocupa mucho más qué pasa con mi casa qué pasa con mi divorcio que el rollo del proceso que están hasta las narices ahora bien es cierto que el reparto el reparto de poderes que tenemos en este país significa que el parlamento hace las leyes el ejecutivo las lleva a la casa y los jueces la enjuician por tanto ese es un sistema que debería funcionar así por tanto cuando una ley es susceptible de ser declarada inconstitucional es el constitucional el que la tiene que decidir cuando un pleito se lleva al supremo pues el supremo el que tiene que decidir Luis Cueto eres un mundo feliz definitivamente debería ser así definitivamente Juan de Dios César yo creo que el problema del que estamos hablando no es de la falta de recursos de la justicia lo que estamos hablando es de que se está rompiendo el criterio y el valor de la independencia de los tres poderes estamos hablando de que Pedro Sánchez está intentando tomar el control de la justicia estamos hablando de que por un interés exclusivamente político de poder formar gobierno quiere que determinados delitos queden impunes y presionando presionando no 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 judicial porque lo que está diciendo lo que está diciendo es que hay amnistía lo que están diciendo es que no hubo no 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 pero eso es una ley pero vamos a ver no puede interferir la justicia pero eso es una ley pero vamos a ver o sea si el rey o en este caso el parlamento no cumplen las leyes no no las cambian las leyes no 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 aprueba una ley de amnistía te puede gustar mucho a poco pero es una ley no 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 pero vamos a ver por las pruebas pero si es que la constitución te dice que no puede haber amnistías generales pues la tomará el constitucional y lo o sea bueno el constitucional que el presidente ya ha sido tomado vamos el presidente dijo y te recuerdo que dijo pero o sea un visionario si estaba hablando de justicia pero dijo ningún recurso que presente Vox se declarará en la línea en la que diga o sea una persona que antes una persona que tiene que ser juez que tiene que ser justo y ya te está diciendo que hagas lo que hagas te va a quitar la razón hombre si eso no es intromisión no en el poder judicial porque el tribunal constitucional no pertenece al poder judicial pero si no es un intento y real de que se ha tomado el constitucional y que se quiere tomar el tribunal supremo para que absolutamente lo que diga Pedro Sánchez sea legal pero tú sabes que dijo hemos tomado la sala segunda del supremo por la puerta de atrás Cosido director general de la policía del Partido Popular o sea todos los partidos quieren interferir en la acción de la justicia todos no Vox no bueno el Partido Popular lo ha hecho y el Partido Socialista lo ha hecho Vox no señores quiero recordar antes de cambiar de tercio que la noticia precisamente el enunciado y el titular eran los jueces se revuelven contra Sánchez por cuestionar su labor durante el procés se cometió un delito es que aquí estamos hablando si se cometió un delito o si no se cometió un delito se cometió un delito y lo indultaron yo creo que les condenaron y luego los indultaron el indulto super cuestionable es una cosa absolutamente política yo creo que debería cuestionarse si debería seguir existiendo la capacidad de los gobiernos de indultar cuando indultaron al vicepresidente del Santander el día antes de perder las elecciones el PSOE al segundo de botín le indultan pero que cachondo es este y miles de indultos que se dan ahora cometió un delito claro le condenaron y por eso luego le indultaron consideráis que el PP puede puede adquirir fuerza de cara a la investidura con toda la que se está organizando con todo este asunto de la amnistía bueno ellos por lo menos están están confiando un poco en que esto sea si el PP recibe como una suerte de impulso el nuevo giro discursivo de Pedro Sánchez desde Nueva York callanó el pasado miércoles el camino para abrir paso a un horizonte en el que la amnistía a los líderes independentistas sea una realidad los populares tomaron pues con cierto asombro la comunicación del presidente del gobierno en el que rechazaba la vía judicial contra Carles Puigdemont todo en vías de la negociación de su investidura claro ver al presidente del gobierno que es yo creo las imágenes que no hemos dejado ver a lo largo de toda la semana no porque es un prófugo es que yo voy a traerlo a España y yo voy a juzgar a Puigdemont y ahora ves que nunca tendría que haberse judicializado parece que estamos de cachondeo ¿qué opinas César? el PP ¿crees que puede puede hinchar pecho puede sacar ventaja con toda la que se está organizando en el país con este proceso de la amnistía que muchos damos vamos más seguros como que como que en España es de noche en estos momentos pues soy poco optimista la verdad es que insuficientemente sacará pecho creo que el problema no es la extrema izquierda ni la extrema derecha es el extremo centro este pan sin sal que está quedando un poco los partidos del centro se queda un poquito muy cortito para lo que estamos viviendo bajo mi punto de vista no creo que gane suficiente fuerza como para trasladar o sea yo noto que la izquierda da cinco palos a la izquierda y la derecha se queda uno peñito a la derecha pasan años y estamos siendo una ultra 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 izquierda y el centro está muy variado así que creo que no la respuesta es ya no para la investidura yo creo que no porque ya tienen todos los cromos vendidos mejor dicho que no los consiguen si hubiera repetición electoral porque se pasan de frenada los independentistas y piden demasiado yo creo que hay mucha gente cabreada con la hipótesis de una amnistía que cabrea muchísima gente y habrá que ver en la hipótesis de repetición electoral si ya te queda claro que los quien propone una amnistía y quien no los ciudadanos tendrían la oportunidad de votar eso es así yo creo que hay un enorme desconcierto en la última vez que yo estuve aquí contigo recordó que decimos vamos a ver qué tipo de ley traen porque todos estamos hablando de hipótesis es verdad que ese calentamiento de la opinión pública trocito a trocito voy diciendo cositas cada vez más mosquea un montón y queremos saber de una maldita vez qué narices les han prometido porque a mí sabes lo que de verdad la opinión que yo tengo con esta coña de la amnistía no es que no me gusta un pelo pero fíjate fíjate lo que te voy a decir en el peor de los casos no me importaría nada si fuera a cambio de que decir se acabó el independentismo se acabó estar continuamente dando la matraca se acabó estar amenazando y chantajeando todo el día con que me debes miles de millones si valiera para algo todavía pero es que al día siguiente de dar la amnistía están diciendo que la independencia que me debes 150 mil millones o sea no valdría para nada entonces ya es el colmo si valiera para algo dices bueno bueno yo creo que lo que hay que ver yo creo que lo que hay que ver es primero cuál es la confianza que despierta un presidente del gobierno como Pedro Sánchez y como el Partido Socialista que un día dice que Junts o RC han cometido un delito de rebelión y al día siguiente si les interesa cambian de opinión qué confianza da eso a mí cero segundo qué confianza da EH Bildu que tiene sentencia en firma del Supremo como parte integrante de la estrategia de ETA aunque luego el Tribunal Constitucional derogó esa sentencia pero no porque no fuesen ciertas las pruebas que presentó la Guardia Civil sino por otras historias políticas qué confianza puede dar un terrorista a mí ninguna qué seguridad puede dar Junts que ha malversado fondos públicos y sin embargo no está dando las cuentas para mí cero ahora el votante socialista realmente le llegan esas noticias para poder valorarlo y cambiar el voto pues los medios de comunicación masivos desgraciadamente no dicen lo que está pasando ¿Crees que hay un votante de izquierdas que haga lo que haga va a votar a la izquierda aunque mantenga a su madre para que no gobierne a la derecha? ¿No hay una facción de votantes de izquierdas porque si nos ponemos hace cinco años lo que ha hecho Sánchez era inconcebible y ha hecho cosas locas y hay gente que le sigue votando Hay gente que vota al PSOE una vez y otra vez al PP hay gente indecisa y que Sabéis que Sabéis que Ayuso la presidenta de la Comunidad de Madrid se está colando en el CIS entre los candidatos para presidir el gobierno sin haberse presentado parece ser que la presidenta de la Comunidad es la favorita para presidir el gobierno de España para un 5% de los encuestados por el CIS esta cifra procedente de la respuesta espontánea forma parte del último barómetro publicado por el centro en el que la presidenta madrileña aparece junto a los candidatos a liderar el ejecutivo español una de las preguntas del último CIS ha propulsado la valoración de Ayuso entre los españoles ya el pasado mes de julio Ayuso fue mencionada por el 1,7% de los encuestados esta cifra ha subido un 3,3% hasta alcanzar un 5% este mes de septiembre estamos ante una nueva lideresa política bueno ya es una lideresa política que dudo acabe pero podríamos ver en la carrera la Moncloa a Ayuso ojalá sería la única solución aritmética para que gobierne PP con Vox que sumen si no va a ser un PP PSOE si repiten elecciones o PSOE con toda la escoria sería genial es un boom Ayuso pues fíjate que yo creo yo creo que lo hemos comentado alguna vez yo creo que a Isabel de Ayuso le pasa lo que a Esperanza Aguirre que Madrid arrasa y fuera de Madrid no la quieren cuando Esperanza Aguirre estuvo pensando echar un pulso a Rajoy en Valencia acordaros los propios del PP dijeron no 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 tú que nos haces irnos a la ruina en Galicia en otros sitios yo creo que Isabel de Ayuso fuera de Madrid no se come un colín y por tanto el PP se suicidaría como la coja de lideresa es verdad que arrasa aquí porque Madrid tiene sus peculiaridades políticas de siempre pero yo creo que no la quieren en Cataluña no la quieren en el País Vasco no la quieren en Andalucía quieren otro tipo de perfil el PP ojo con jugársela con eso pues para el resto de las opiniones permítanme sumar una noticia también relacionada con Ayuso porque al parecer Génova ha aceptado que Ayuso hable como anfitriona en el acto contra la amnistía y esto es una noticia dirán ustedes es que hasta donde sé parece ser que en principio no querían que le habían relegado en este 24S yo no sé si por miedo al Ayuso 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 bueno el caso es que han dicho venga que para adelante César está contento Sí la verdad que sí pienso un poco como Juan de Dios estoy frito del tema catalán ya es una cosa que nos tiene si hubiera alguna solución mágica para acabar con el culebrón la firmaríamos todo pero yo creo que no la hay se sacaría el cuento piden algo inalcanzable para vivir del cuento en el trayecto de los independentistas es como la zanahoria del burro la única solución sería atajar el problema de raíz sumando a los vascos independentistas y sumando a todos los partidos que yo llamo egoístas sumo Canarios de Teruel y me explico no poder permitir presentarse partidos egoístas localistas a las nacionales porque van a mirar por sus intereses o el futuro será de cada pueblo hagamos un partido que un escaño depende del gobierno de hacer un puente en mi pueblo Juan de Dios porque ahora vamos a ir con Aguirre en nada en unos segunditos que ha hecho unas declaraciones y su apuesta la tiene clara yo respondiendo un poco a los dos temas que has puesto encima de la mesa primero yo creo que es que hay dos almas en el Partido Popular entonces tendrán que decidir y eso pues bueno yo algo que veo en el Partido Popular es que no es muy firme en sus convicciones cuando no se es firme en las convicciones no hay mensajes claros cuando no hay mensajes claros no hay votos por otra parte pues hombre yo creo de verdad sinceramente que el problema es que España ha dejado de ser una sociedad en la que todos somos iguales y libres en cualquier parte del territorio nacional ya no es cierto y no es cierto incluso en lo que vale un voto de una persona en Cataluña lo que vale el voto en las provincias más congadas no vale lo mismo que el voto de una persona que vive en Madrid lo mismo que también parece que tienen bueno pues bula papal o del presidente del Partido Socialista obrero español que no es ni obrero y a español ya parece que nada en breve supongo que está partido por las declaraciones de Felipe González y de Alfonso Guerra con Pedro Sánchez pero que está partiendo España en el que claramente oiga parece que tienen bula para hacer malversación de fondos mala gestión económica y encima que el resto de España le pague la fiesta a un partido nacionalista no a Cataluña sino a un partido nacionalista que es el responsable de una gestión mala en la que probablemente se han malversado fondos es decir se han cometido delitos pero amigo como son socios del Partido Socialista obrero español para alcanzar el gobierno el socialismo español pues está dispuesto a que el trabajador andaluz el trabajador madrileño el trabajador gallego el trabajador extremeño el trabajador valenciano pague la malversación de fondos de un partido y repito no son los catalanes sino un partido nacionalista catalán o un partido nacionalista básico bueno pues si anteriormente hablábamos de sacar pecho el Partido Popular pensando que podría tener de alguna manera pues algún tipo de ventaja con la que se está organizando alrededor del tema perverso de la amnistía y hemos quedado en que la verdad es que la verdad es que no pues parece ser que se está rebajando un poco ¿no? el entusiasmo del partido de Sánchez porque según sostiene el Partido Popular y no son los únicos tendría un gobierno insostenible por las guerras entre sus socios la verdad es que estábamos escuchando creo que era esta misma mañana a Yolanda Díaz decir que de Irene Montero vamos que Irene Montero ni agua ni agua en fin que hay una pelea de gatas de padre y señor mío y lo que y lo que y de gatos naturalmente tiene que comer porque los cinco diputados de Podemos a Feijón le faltan cuatro pero como los cinco de Podemos se pongan tontos y esta señora se ponga estupenda igual no votan la investidura te quiero decir que son cinco tíos a los que cinco diputados a los que les están insultando y ninguneando oye a ver si resulta que dicen oye como nos sigues insultando y no nos de les han quitado las portavocías no les han dado ni agua les han dicho que a la porra todo no sé qué como no les den nada por lo mismo dicen oye pues que te vote tu tía yo que sé lo mío se le sale esto ya de perderos al río total parece ser parece ser que efectivamente la idea de que Irene Montero continúe al frente del ministerio de igualdad que digo yo que será por la extraordinaria gestión que ha hecho perdón no tenía nada que ver pero estaba dentro de las cinco propuestas que habían puesto encima de la mesa al presidente de gobierno pero no parece ser que fuera condición sin ecuánum para esos cinco votos pero vamos tú imagínate cinco diputados otra cosa es que les estén ninguneando cinco que no les hacen ni caso yo si fuera un partido que somos uno de los 16 partidos que están en sumar y donde les están intentando que mueran que se desaparezcan que se subsuman en no se sabe qué y no les da la gana subsumirse o hacen algo o se van a morir digo yo algo tendrán que hacer qué va a pasar con los socios podrían hacer inviable aunque consiguiera el presidente sacar adelante su candidatura y no mover su trasero de la Moncloa rápido y fácil pongámonos que gente como Irene Montero qué va a hacer en la vida imaginaros trabajando en su antiguo trabajo qué solidario te escucho ¿verdad? no, no, sí pienso un poquito en ella y digo qué va a hacer la pobre y todo ese panda intelectual es por detrás pero Sánchez no tiene límites yo he pasado de alucinar viendo su homeroteca a decir yo creo que a este hombre le pone mentirnos porque es que te miente de un día para otro y además dice que es que la has entendido mal que ha cambiado de opinión y esta gente no tiene límites a ambos extremos desde Podemos hasta la parte más radical de PSOE el opinión no está mal si lo reconoce oye yo pensé esto y he cambiado de opinión lo malo es cuando dice que no ha cambiado de opinión yo en mi empresa si cambio de opinión a esos niveles me corta la cabeza pero son dos niveles de falsedad una cosa es sí, es verdad yo decía esto pero ahora por esto por esto, por esto ahora pienso otra cosa ¿dónde queda el compromiso? no, no, ya pero digo si lo explicas y no cuela dices una porra no cuela pero si das buenas razones oye pues todavía pero lo peor es no reconocerlo permitidme hablábamos anteriormente de lideresas y yo pedía a nuestro equipo unas declaraciones de la expresidenta de la comunidad de Madrid Esperanza Aguirre que hablaba precisamente de Ayuso que ningún diputado del PSOE vaya a votar el señor Fijo lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez eso sí me gustaría a mí el escaño no es del partido el escaño es del diputado que se debe a sus electores y a sus principios bueno pues no es ese corte en el que anticipaba que ella estaría contenta con que ahí se sentara una mujer pero sí que si nos dice que oye bueno de alguna manera está en la línea de Luis Cueto pues a ver si al final aquí va a pasar algo o bien los de Podemos ya están hipercabreados y dicen hasta aquí ha llegado la broma o bien como dice Esperanza Aguirre César Juan de Dios pues oye lo mismo alude a la moral yo lo que pasa es que sinceramente teniendo como socios a personas que han participado en actividades terroristas a gente que ha dado un golpe de estado dudo dudo en su rectitud de intención y en que tengan valores y a qué me explico y a qué me quiero referir que Sánchez les va a dar lo que haga falta para que esta gente vote es decir va a dar todo lo que haga falta para que me votes como presidente porque realmente me da igual España me da igual realmente el trabajador me da igual realmente que sea justo o sea injusto me da me da igual la cifra de paro de hecho es que la maquillo y miento sobre la cifra de paro entonces lo que tenemos realmente es un gobierno de un presidente que miente no es que cambie de opinión que miente que es capaz de aliarse con gente que ha participado en actividades terroristas y las ha justificado y gente que ha dado un golpe de estado ese es el gobierno que vamos a tener alguien realmente piensa en que esa gente tenga en su corazoncito bondad o un sentido de justicia mínimo antes de responder a esa pregunta de tan hondo calado señores que van a hacer cuando salgan del programa van a tomar una copita ha generado tomar un vinito hombre bueno pues por si acaso solamente por si acaso en lugar de uno son dos y también para todos nuestros telespectadores si acaso vayan ustedes a saber pues se toman una copilla de más por aquello de olvidar las penas pues hay un producto estupendo que curiosamente es este que les estoy mostrando se llama Staff Detox si han tenido una noche larga de fiesta con la familia si han terminado cansados bueno pues eso con una copa de más ¿a quién no le ha pasado alguna vez en la vida? bueno pues ahora en la exclusiva en Nature House llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas esos dolores de cabeza esas resacas del día siguiente bueno pues que te impiden disfrutar del bienestar vamos que si esta noche aparece esa copilla de más a la mañana sábado todo el día con dolor de cabeza no para más información visita tu centro más cercano o visítanos en Nature House punto es y de aquí nos vamos a una breve pausa publicitaria y enseguida regresamos con estas y muchísimas más cosas no se muevan una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse punto es Alexandra Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita a la web alexandradv punto com ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse punto es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa lo que está a la lucha del sol tout enferma cher давайте vean compartil partly y groceries ах Aeromingo encing Salt n Mat